¿Qué tal? Nuevamente me da mucho gusto estar aquí en NPI con Psicología para la Paz. La paz tiene que ser operativa y para hacer esto necesitamos todos los días hacer acciones en favor de la cultura de paz. Vamos a comenzar una serie de pequeñas cápsulas para que podamos ir haciendo actividades, esa es una propuesta, para poder vivir mejor en paz. La idea es cómo crear hijos e hijas que tengan una cultura de paz en un mundo violento. El mundo actual está convulsionado por la violencia, la corrupción, el hambre, los abusos, enfermedades y catástrofes naturales. Por lo tanto, la paz se convierte en un anhelo, una meta, un trabajo, un esfuerzo cotidiano. Promover una cultura de paz, desarrollo económico y social sostenible, respeto de todos los derechos humanos, la participación democrática, la comprensión y la solidaridad, la paz y la seguridad internacionales, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, apoyar la comunicación participativa son algunos de los objetivos que tiene en su haber la psicología de la paz. Así que, aplicar el conocimiento y los métodos psicológicos a la causa de la paz a través de la resolución no violenta de conflictos es uno de los objetivos importantes de la psicología de la paz. Lo anterior se puede lograr viviendo este estilo de vida día con día. Y la propuesta es hacerlo nuestro y proyectarlo al futuro a través de nuestros hijos, de nuestras hijas. La única manera que tenemos para formar hijos e hijas pacifistas sanos, sanas, es empezar por ser padres de visión positiva. Yo tengo la convicción de que el centro mismo creativo de la naturaleza y de la vida es positivo, optimista, pacifista y lleno de esperanza, como la misma naturaleza. Por eso, soy un optimista cuando se trata de hablar de nuestros hijos e hijas, porque ellos y ellas son nuestra única esperanza para el futuro del mundo. Así como nosotros, sus padres, madres, somos también su única esperanza para el presente y el inmediato porvenir. Así que, esta perspectiva optimista es una elección de vida. Desafortunadamente, muchos padres, madres, no han aprendido aún que una perspectiva optimista de la vida es el resultado de una elección que todos y todas tendremos que hacer. Escogemos nuestras actitudes básicas frente a la vida y en ese proceso vamos ayudando a escoger las de nuestros hijos e hijas, el efecto Pygmalion. Formar hijas e hijos sanos es algo importantísimo y la única manera de formar hijos e hijas pacifistas sanos es empezar siendo padres y madres de una visión positiva. Es por esta razón que vamos a dedicar una buena parte de estas cápsulas a mostrar qué son los padres, madres, activos, pacíficos y cómo se llega a ser un ganador, una ganadora en la vida. Podría preguntar ahora que si hemos observado la mayor parte de los principios que se mencionan en estas cápsulas. Nosotros creemos que podemos tener éxito en la formación de nuestros hijos e hijas. No somos los primeros, hay gente que ha hecho estas actividades y que sus hijos e hijas pueden vivir felices, sanos, productivos, bien adaptados, moralmente rectos y de una visión positiva. Esto es el ejemplo. En el proceso de desarrollo, cuando los nuevos papás o mamás llenos de orgullo toman en sus brazos esos pocos kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño ser incapaz de valerse por sí mismo, por sí misma, podrá llegar a ser un hombre de un 80 de estatura y 90 kilos de peso, o una linda mujer que harán una importante contribución al mundo. Las madres y padres de espíritu positivo tienen la capacidad de ver ese futuro, de ejercer la imaginación y visualizar cómo ese nene o esa nena va creciendo hasta transformarse en un adulto, en una adulta feliz, creativa, pacífico y positivo. Es parecido a cuando Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar el golpe al efigie poderosa de Moisés. Así, los padres-madres podemos proyectar confiadamente una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese diminuto bloque de humanidad y podremos acompañar a ese chiquillo o chiquilla indefensa a lo largo de etapas sucesivas de crecimiento hasta una positiva madurez en la que pueda resolver los conflictos de manera pacífica. Pero hay necesidad de ingredientes para esta formación. Desde luego, el proceso de formación no es precisamente un pedazo de pastel. Recuerda que un pastel bien hecho consta de varios ingredientes sometidos a justa mezcla de proporciones y calor durante determinado tiempo. ¿Y cuál es el resultado? Pues un bocado exquisito. Para formar hijos e hijas de espíritu positivo, tenemos que utilizar varios ingredientes esenciales que son amor, disciplina, perdón y muchas otras cualidades, todo ello envuelto en abundantes cuidados y compromiso por su futuro bienestar. La formación de las y los hijos no es una cosa fácil, ni mucho menos, pero puede ser muy divertido, emocionante e inmensamente satisfactorio. Te invito a que te prepares y participes con atención porque, ya sea que tengas hijos o hijas mayores o pequeñines, en las siguientes cápsulas vas a encontrar información que puede ser de mucha utilidad. está basada en experiencias y conocimientos de la psicología, la sociología, la pedagogía, que son las ciencias conductuales. En esta primera cápsula, quiero terminar con esta gran enseñanza. Honradeza en el corazón, belleza en el carácter, armonía en el hogar, orden en la nación, es la paz en el mundo. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en NPI Noticias. Síganos en las redes, pongan ahí sus seguimientos y sobre todo compartan. Esto es muy importante para poder tener la vida, la vida que nosotros necesitamos y que nuestros hijos se merecen. Gracias. 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 Gracias.